Incumplimiento de contrato, AS-IS, en transacciones de bienes raíces en Florida. En Florida, los contratos de compra-venta AS-IS son frecuentes, donde las propiedades se adquieren en su estado actual. La cláusula 15 es clave, estableciendo las consecuencias si las partes no cumplen con sus obligaciones. El incumplimiento de contrato se da cuando alguna parte no acata los términos acordados, como fallos en pagos o entrega de la propiedad en condiciones distintas a las pactadas. La cláusula 15 especifica las acciones legales disponibles para la parte afectada que pueden incluir terminación del contrato o compensación por daños. En caso de incumplimiento por parte del vendedor, los compradores pueden rescindir el contrato o buscar indemnización por los daños sufridos. Para los vendedores, si el incumplimiento consiste en la incapacidad de pago del comprador, la cláusula permite reclamar cumplimiento o retener depósitos de garantía. La cláusula también protege al vendedor ante incumplimientos del comprador, como el retiro de la oferta sin justificación, permitiéndole buscar remedios legales. Es vital que tanto compradores como vendedores busquen asesoramiento legal para entender las implicaciones de la cláusula 15 en su situación específica. Entender los derechos y obligaciones bajo la cláusula 15 es esencial para prevenir conflictos y asegurar una transacción justa y segura para ambas partes. En resumen, la cláusula 15 es una salvaguarda vital en los contratos de compra-venta ases en el mercado inmobiliario de Florida, protegiendo tanto a compradores como a vendedores. Así, tanto compradores como vendedores pueden navegar el proceso de compra-venta con mayor seguridad y confianza, asegurando el cumplimiento de las obligaciones contractuales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!